¡Vamos a ese batería! ¡Chini! ¡Vamos! ¡Vamos! Puerto, Puerto ya, Puerto ya, Puerto ya no te anima Puerto, Puerto ya, Puerto ya, Puerto ya no te anima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos al lío! ¡Chini! ¡Vamos al lío, Chini! ¡Ya! ¡Venga, esto va por Puerto ya! ¡Vamos! 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 La mina del carbón traigo la cara manchada Pero muy limpio el olor, muerto llano alegre Ni la fuente agria, vacío de galanes Ni jardín de damas Y jamás minar o pica con agallas Que en la mina dejas parte tu alma ¡Vamos, Puerto Llano! ¡Dóna bien! ¡Para esa gente que está burlando! ¡Para mi hermano! ¡Para mi mujer! ¡Para los deditos en el corazón! ¡Os queremos! ¡Vamos, Puerto Llano! ¡Vamos en España! ¡Eso tiene como amará, PMS UNAAR WOOOO 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 NA AJY ¡Este barrio como mola se merece una ala! ¡Este barrio como mola se merece una ala! ¡Se merece una ala! ¡Este barrio como mola se merece una ala! ¡Vamos, Chay! ¡Bueno, vecinos! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!